Hola a todos. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo podemos anticiparnos y gestionar los riesgos reputacionales teniendo en cuenta este entorno en el que estamos ahora de hiperconectividad e hipervulnerabilidad? El próximo 8 de mayo participaré en Cibecom y es para mí un honor y la verdad una gran alegría el hacerlo con Iván Pino impartiendo un taller en donde abordaremos cómo las compañías pueden hoy día, frente a estos desafíos, prevenir y prepararse para la gestión de los riesgos y proteger su reputación. Cibecom tendrá lugar el próximo 8, 9 y 10 de mayo, así que os espero en esta cumbre del conocimiento en torno a la comunicación estratégica iberoamericana y sobre todo si os interesa el tema de los riesgos reputacionales nos vemos en el taller. Te espero en Cibecom.